En atención a una acción popular fallada por el Juzgado Cuarto Administrativo y ratificada por el Tribunal Administrativo del Meta, el gobierno de la ciudad iniciará próximamente el proceso de reubicación de vendedores ambulantes del Parque El Paraíso de Villavicencio. Este proceso inició en el año 2011, una acción popular donde el actor popular es Manuel Guillermo Convaleda Ortiz, ¿Qué reclamaba este actor popular? Pues el derecho a usar, a hacer uso del Parque El Paraíso y a un ambiente sano. El alto tribunal dispuso de un mes para que la Secretaría de Control Físico, Gobierno y Gestión Social carneticen a los vendedores informales que actualmente se ubican en el Parque El Paraíso. Ordena amparar el derecho colectivo al espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Ordena al alcalde a Solidaridad, a Gobierno, a Control Físico, que en el término máximo de un mes se haga un censo y se carneticen los vendedores ambulantes. Y ordenó también que en seis meses, una vez que ejecutará la sentencia, se reubiquen esos vendedores. De otra parte, seis meses otorgó el alto tribunal para que el alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuloaga, realice las acciones con el fin de reubicar a estas personas, cuyo número se establecerá una vez culmine el diagnóstico que se hará en el lugar.